Esperan ganaderos la muerte de más reces a causa de la sequía que ha pegado tan solo en otompe blanco a productores de carne con al menos 300 muertes de su ganado. Francisco Ta Góngora, presidente de la Unión Ganadera Regional en Quintana Roo, explicó que los jagüeyes ya están secos y al llevar agua en tambos o rotoplas no mitiga la sequía que estará por lo menos 90 días más. Es una de las temporadas de sequía más severas que hemos padecido en los últimos años. Las pérdidas son considerables en cuanto a bajas en animales y en cuanto a pérdida en pesos corporales de los animales es de bastante consideración. Si tomamos en cuenta que en lo que llegan las lluvias tendremos entre dos y tres meses más de temporada crítica esto es alarmante y nos pone en una situación difícil a los ganaderos. Alertó porque el pasto una vez que llueva en un mes más aproximadamente tendrá que reverdecer pero eso durará por lo menos 30 días más por lo que las reyeses tienen que tener cuidados especiales o de lo contrario pueden morir o perder el peso. Esperemos que las lluvias no se prolonguen mucho pero como pintan las cosas esperaremos lluvias en el mes de mayo ya prácticamente ya estamos saliendo, esperemos en el mes de junio pero si tomamos en cuenta que llegan en junio las lluvias tendrán que pasar 30 días para que el pasto crezca y esté en condiciones para alimentar al ganado entonces estamos hablando de que todavía podemos esperar tres meses de dura sequía y muy dura crisis para el sector ganadero. Hasta el momento la sequía y altas temperaturas están afectando al ganado con probabilidad de más muertes de vacas de las 300 que ya se han dado en esta temporada de sequía. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.